Hoy tengo ganas de ti Quiero sentir tu cuerpo Hoy escuché una canción Que habla de lo que siento Hoy este día al despertar Creía tener tu cuerpo Después oí la canción Que habla de lo que pasó Demorabas mi cuerpo Y era solo mi almohada A la cima del cielo Con tu amor me llevabas Unidos en un solo cuerpo A tiempo como el reloj Ahí no había mitades Ni había más complementos Y nada nos sobraba Ni un pedazo de cuerpo Al despertar vi que era un sueño Y hoy tengo ganas de ti Devorabas mi cuerpo Y era solo mi almohada A la cima del cielo A la cima del cielo Con tu amor me llevabas Unidos en un solo cuerpo A tiempo como el reloj Ahí no había mitades Ni había más complementos Y nada nos sobraba Ni un pedazo de cuerpo Al despertar vi que era un sueño Y hoy tengo ganas de ti ¡Oh, oh, 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 Gracias.